Se nos viene una sorpresa para el canal. Kira Bogland, actriz de voz de nuestra querida 2B, nos ha concedido una entrevista que podrán ver próximamente acá. Esto ya lo vengo anunciando desde hace un par de días y si hasta ahora se dan cuenta, es porque no me siguen aún ni en Twitter ni me han dado like en Facebook así que... ¿Qué pasó ahí? Les dejo los enlaces a mis redes en la descripción. Aprovechando este espacio para anunciar que si tienen una pregunta para ella, ya sea sobre su carrera, sobre su role in leader automata, etc. Pueden dejar un comentario acá y yo se los estaría haciendo al momento de la entrevista. Por supuesto vamos a estar dialogando en inglés, pero yo les voy a dejar el video con sus títulos en español para que así nadie se pierda. Tienen hasta el día lunes para enviar sus preguntas, hasta que después no podría añadirlas. Y claro, no podría hacerle todas las que me envíen, pero estaré eligiendo las más solicitadas o interesantes. Estén al pendiente al canal con el anuncio del día en que se estará publicando la entrevista y no hay mejor forma de hacerlo que suscribiéndose. Ya de paso, sigan a Kira en su Twitter y si pueden, mandenles un saludo de mi parte comentando que esperan ver pronto la entrevista. Les dejo el enlace de su cuenta de Twitter también acá en la descripción. Ya por último, solo me queda agradecerle a todos ustedes que siempre me apoyan el contenido del canal, ya que es claro que sin toda esa colaboración, esta oportunidad no me sería posible. Y esperemos que sigamos creciendo más para lograr muchas más cosas juntos a futuro. Sin más que informar, nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!